Oh, mi carolina. Oración del hondureño. Bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací. Fecunden el sol y las lluvias sus campos labrantíos. Florezcan sus industrias y todas sus riquezas esplendan magníficas bajo su cielo de zafiro. Mi corazón y mi pensamiento en una sola voluntad exaltarán su nombre en un constante esfuerzo por su cultura. Número en acción en la conquista de sus altos valores morales, factor permanente de la paz y del trabajo. Acetaré sus símbolos eternos y la memoria de sus próceres, admirando a sus hombres ilustres y a todos los que sobresalgan por enaltecerla. En que nací, libre y civilizada, agrande su poder en los tiempos y brille su nombre en las amplias conquistas de la justicia y del derecho. América Noticias presenta Noticiero El Minuto, la verdad informativa de Honduras. Dirección adscrita al Consejo de Administración.